Descan Shop, su especialista en sofás, colchones y decoración, patrocina este programa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no hay edad? No lo sé, no lo sé. Pero me falta, por ejemplo, un Beltrán. Me falta que alguien que venga el producto. Algo me falta falta. O no me falta. O nos conformamos con lo que tenemos. Pero, repetimos, por yo, ridículo que no hay un 8.000 espectadores. Y ridículo es, supongo que apague el llum al Mallorca, que ya hace dos veces que se va el llum de la Estadio de Somos, de un equipo, como el Real Mallorca, no se puede permitir hacer el ridículo que hacen ya dos veces. De stock, fusta i ojalá que demà no se'n va el llum i puguem veure aquest partit entre el Mallorca i la selecció balea. Això és el que comentarem, idò, en aquesta edició de Fora Joc. I així ja, però ja, anant ràpidament amb el futbol, amb la victòria clara del Real Mallorca. 3 a 0, el Mallorca cap amunt. El Mallorca va tornar al camí del triomf després d'un mes. Victòria justa per part dels de Vicente Moreno, que avança molt superiors a la segona meitat. A la primera, tots dos equips van buscar el triomf. L'Ago Júnior va ser qui més ho va intentar. El màxim goletjador del conjunt local ho va aprovar, però es va topar amb dues aturades de mèrit de Marcos. Tot va canviar a favor del Mallorca amb un moviment de Vicente Moreno al descans. Gran jugada de L'Ago Júnior per banda esquerra i Àlex López, que havia sortit per Stoikov, rematava al fons de la xarxa. El Mallorca sentenciava el partit minuts més tard amb el segon gol. Salva Sevilla va assistir a Dani Rodríguez dins l'àrea i el migcampista marcava el segon gol amb un llançament col·locat al pal esquerra de la porteria del Córdoba. Ja quan el duel estava dictat per sentència, el Mallorca marcava el tercer, després d'una jugada de la contra que l'Ago Júnior culminava. Gran partit del davanter africà amb assistència i gol. El Mallorca es col·loca amb 20 punts a un sol punt de la zona de play-off. Nuestros Suzuki están hechos para que los disfrutes desde el primer momento en el que te subes a ellos. Porque conducir es algo más que ir a sitios. Tú simplemente súbete y disfruta. Técnic Arts, concessionari oficial Suzuki per tota Mallorca. Des de 1962, al Celler La Parra oferim als nostres clients la més selecta proposta de cuina mallorquina amb un tracte familiar i casolà. Amb els nostres fogons de llenya, feim que els plats mantinguin el gust i l'essència original. Són ja tres generacions de la família igual amb un sol objectiu, fer que el Celler La Parra sigui un lloc de referència de la cuina mallorquina. Ens trobareu al carrer Joan XXIII, 84 del Port de Pollença. Telèfon 971-86-5041. Celler La Parra, la nostra riquesa, els nostres clients. A manca de... Benvenuts per a la taula del vespre. Seguim jo amb aquesta edició de Fora del Joc, que s'ha brinat molt bé per la vida. Molt bé, però, Sabina. Partidazos, dic, eh? Que vaig disfrutar. Partidazo? Sí. No sabí si era el del Madrid. El del Mallorca, bueno, sí. Gran partit del regle Mallorca, ja ho dic, partidazo. No m'agradava. Vares disfrutar. Sí, passa una cosa. Què et va agradar? Que han llevat les palmeres de xocolata. Senyors, posen palmeres de xocolata. A la Sabrina el que li preocupa són les palmeres de xocolata. No, no... És que sempre he de palmeres de xocolata. Sempre. Ah, vale, vale. I d'aquestes llocs. Pots l'he llevat, no sé per què. Doncs, per què lleveu les palmeres de xocolata? També la Sabrina pot menjar, no ha de fer problema. Pot menjar totes les palmeres que vulgui. Bueno, intentarem arreglar. Però, claro, imagina't sense llum, perquè en el camp de Mallorca mai hi ha llum. I una palmera de xocolata, que és negra, no la veuries, no te la podries menjar bé. Bueno, què tenim per avui? Ben, perquè tenim la participació dels nostres whatsapps, tenim moltes coses. Ja tenim el nostre whatsapp en línia, 610-206-844, com sempre. I el que comentaves, avui tenim una pregunta molt concret. Ja comencen a enviar el whatsapps, tranquils, que ara no dic el que demanen. Que quedi ben clar. No cridin, que la Sabrina no agafa el telèfon, no? No cridin, perquè hi ha molta gent que sí, Javier. Hi ha molta gent que crida i la Sabrina no agafa el telèfon. No sé què és. Bé, i del que comentaves, Juan Antonio, ahir era un bon dia, pues anar a veure el futbol, dir menja, ni massa tant, ni massa pressa, si gent t'ha dinat... Fins i tot jo t'ho vaig cridar i fes la siesta i m'has dinat. M'ha donat temps d'arribar. M'ha donat temps de fer de tot. No feia tampoc massa fred. No. I mira que jo som fredolera. I se pregunta és, per què creuen els nostres espectadors que hi ha poca gent que va a ser moix? És a dir, quina és la raó perquè la gent no s'anima més a anar a ser moix? És un dels guipos que menys assistents d'espectadors té en el seu camp. I això que tenim una red social que som el no va més. Què més? I això, com els comentinament què opinen, com sempre que m'ho diguin el seu nom, demà els escriuen i si són una mica breus, millor, si podran llegir més whatsapp. I dir que està ja apuntat a apuntat de ser sortitjat. Es viatja a Nova York. Es viatja a Nova York, de la mà d'Ai Europa. Dues persones se'n van a Nova York, de la mà d'Ai Europa i ja saben una cosa. Entrem a la pàgina web d'Ai Europa ara mateix. Ara mateix perquè hi ha unes ofertes sensacionals. Ara tenim el pont. Després tenim les festes de Nadal. Tenim moltes de coses. A Europa, pot visitar a qualsevol lloc, per Europa, per Amèrica. Jo puc aconsellar molt de llocs. A Marroc, a Marroc m'encanta. És un lloc privilegiat, marraquets. I després pot trobar l'hotel Bilif. Hi ha dos hotels. Un, perquè pugui anar a l'ofici, l'altre hotel Bilif per majors. Entrem a la pàgina web d'Ai Europa. I miri les ofertes que tenim. I seguirem parlant d'Ai Europa i de més coses. Bé, si t'apareix, jo crec que arriba el moment. Bé, no m'assolirà ja als nostres tortuliats. Perquè jo sempre m'ho he votat a l'escalada. Pedro, tu ho saps? I com que abans he fet un pleno obert, no m'assolirà ja als nostres tortuliats. Bé, vamos, Pedro. Sí, idòna a mi. A la meva esquerra, que a la seva dreta, tenen a Manu. Manu, molt bon vespre. Què tal? Bon vespre. Manu és la vó de Ràdio Murta a partir d'ara. Perquè amb Vicent li han dit que vés-te'n a descansar, amb Vicent s'ha jubilat. I en Manu Blanco és la vó de Ràdio Murta. En Taradíssim se fica en el món del futbol, li encanta tot. I després en Manu compone. En Manu, ja sap que públicament, el meu saps de compondre. Una cançó, música i lletra, de fora de joc. Ja hi ha compromís, Juan Antonio. I com tu ho saps, bé, en Vicent Ferrer s'ha jubilat, qui duia Ràdio Murta. I també hem de dir que en Vicent era... És molt mallorquista total. For o foc com com jo. Gràcies per estar a nosaltres, Manu. Enquanta, gràcies. Juan B, què tal? Com anem? A esa Ràdio Marca i ara. I ara Bérez, també. Ara Bérez, claro. Ara Bérez. Ara Bérez. No havies estat aquí, havies estat a nosaltres a l'Àgora. És l'Àgora Portals, efectivament. És l'estiu. Encara tampoc he estat a cap sopar. No, pues no, 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 no. Dinaz, te convido. Dinaz, o Dinaz. Sí, sí, Dinaz, Dinaz, Dinaz. Posta està mal. Sí, sí, Dinaz, claro. Claro. Però pón menjar lo que vulgui després. Don Inácio García Mayo. Hola, buenas noches. Te veo bien. Tu sí que porcilleta, te gustó la porcilleta, eh? Inmejorable. Ahí està. Bueno, después hablamos de la porcilleta y de lo que tú quieras. Gracias por estar con nosotros. Javier, no vas a venir perquè fas feina. Hay feina, però ara se propere, ja hi aniré, però ja tens sòstitut. Ja hi puc. Ja tens sòstitut. Hombre, vaja. Y el Jaime, bueno, el Jaime, tú como estás en Calvià tampoco, ¿también trabajas? ¿Me entiendes? Es lo que tiene. Ahí está, es lo que tiene, pero siempre estáis invitados. Bueno, siempre estáis invitados. Bueno, y aquí estáis, pero tú le pedo con sempre molerriba de la madre. Hay Europa. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. En Europa. Cada detalle cuenta. Bueno, pues ya lo saben, el sorteo de viatge per dos personas de la mano a Europa, entre tots els whatsapps, que ja està rebent la Sabrina. Però això sempre fa fum, sempre fa fum. Bueno, i també vull adelantar una cosa. El proper dilluns, aquí, quan estàs segut amb mano, Vicente Moreno, és el nostre convidat, que es tirarà ja aquí amb nosaltres, Vicente Moreno en directe, que es tirarà el dia abans que m'anem, perquè el proper dimarts, part de l'equip, perquè no m'ho adona més, part de l'equip, m'anem com cada any a fer el programa des de la República Dominicana. Ja puc adelantar que no m'ho duc cap polític, que he deixat ben clar. No m'ho duc cap polític. A més, el que se li va fer a Barcelona no té perdó. Li van fer gent del mateix partit. Però, en fi, així generarà les relacions. Però, vamos, ho deixem anar. Estirem a Dominicana i per primera vegada se farà en directe. En directe. Crec que ja no s'ha fet cap programa a televisió directe des de Dominicana que són les 3 i mitja del cap vespre a Mallorca, que són les 9 i mitja. Farem el programa, repetim, en directe. Toc fusta i que molt surti bé. Per l'homenos, ve molta gent, ve molta gent tècnic perquè molt surti això perfecte. Per allò anirem parlant d'aquest tema. Anem ara, idò, a veure la classificació. Com queda la classificació després de la jornada que cap de setmana? Ah, ja està. La classificació, el Granada i el Corcón. Lo de l'Alcorcón també és un tema comentat després en els tertulians. 27 punts, els dos equipos pujarien. El Deportivo i Màlaga, 26. El Màlaga han passat de líder a quart lloc de la classificació. A continuació, tenim l'Albacete amb 21, les Palmes 21 i el que deia jo abans, el Gran Mallorca està ben situat a un punt de les Palmes, 20 punts, Osasuna de 9, Cádiz, Almeria i Numancia de 7. Girant pàgina mostrava Oviedo, Rayo Majadonda, 16. Esportin, Els 15. Lugo, Terifei, Reus Deportiu, 13. I Miri Mostres, el Saragossa, que és el proper rival del Real Mallorca, 11. Còrdoba, 11 punts. Històrics, Estremadura, 9. I Nàstic, de Tarragona, 9. Com veu, Mostres, igualtat total. Ja se comencen a marcar diferències de la zona mitjana en els darrers llocs de la classificació. Si el Real Mallorca en té 20 i el de Desens en té 11, si jo, no sé matemàtics, no me fallen, son no punts, no sé si. Bueno, están jugando Saragossa. Bueno, Saragossa, sí, bueno, pero vamos, ya empezamos a marcar diferències. En Agoraportals, Educación Internacional de Excelencia significa aprender inglés como una lengua materna, dominar un segundo idioma y vivir múltiples experiencias en el extranjero, descubrir el valor educativo de la música, con el bachillerato internacional poder acceder a las mejores universidades del mundo y vivir el deporte en instalaciones de primer nivel. Agoraportals es mi escuela, mi futuro es el mundo. Agoraportals Internacional We Globe Educate Podem posar-te imatges de models impressionants, de hipsters amb ulleres de pasta, de tota meitat de preu o dir-te que amb òptica balear crearàs tendència. Però tot això ja ho saps, el que et volem mostrar és els nostres òptics, que encara que ja tenen els cabells blancs, no tenen un pol de beneit. A ells la moda tampoc els importa gaire, només els preocupa la salut dels teus ulls. Òptica balear. Més que moda. I ja saben vostès, clar, aquí ho veiem de ser publicitat, hem de donar coses de publicitat i consells importants. Ja saben que s'atraquen les festes de Nadal. Les festes de Nadal han de menjar la porceleta negra típica mallorquina. Sí, sí. Porceleta típica. Perquè les porcelles que van allà a fer coa, allà, allà, no és el nostre. La típica porceleta mallorquina de Serranxo Gran i de Serra Marín i aquestes porcelletes han de començar a comanar. Perquè en Pem os deia l'altre dia que han de reservar perquè l'any passat ja varen quedar sense porcelletes. I curiós que no tot sempre ets d'una cas seva, però per la festa de Nadal no, muntam... En el mateix estadi somós podran vosaltres passar a retirar aquestes porcelletes per les festes de Nadal. Però si ara ja vol comanar cridin aquest telèfon 9-7-1-85-41-21 ets de reservi per les festes de Nadal o si no, si de vol el proper cap de setmana de cridin i li duran a casa seva que arribarà calentata. I després, ojo, en els berenars de Rancho Grande. Que se dos, gent que se passeja per allà, fins a les onze, cada dia els berenars del Rancho Grande són Sara de Marina. Val la pena. I el cap de setmana també podran fer el que vostès vulguin. Va ser on vam estar. Tenim les imatges perquè van muntar una expedició que van sortir d'auxiliares d'aigua. El transport de Roig ens va posar el seu minibús. En Lluís Bollà, en Jaume Nadal, sortint ja arribant a la serra de Marina. Va passar molt bé. Allí, no me faltava cantar dins el autocar. Aquí van venir manis de mandiola. Van menjar un arroz brut sensacional. Ahí está en Tolo Solom, en Roberto, que sé què se lo va a dir. Després, altres amics, en Joan Serra, en Manis, en Bernadí, per cert, en Bernadí, que és frí també boníssim. La porcella, després, la... Puedes contar-lo, puedes contar-lo. No sé lo que comí el otro día, vamos, es que todo lo que comía estaba súper bueno. Yo dije, no puedo comer tanto, pero me lo comí. No sé si la persona se mecanismos. No sé si la persona se mecanismos, la persona se mecanismos, de la persona, que no se mecanismos. Gracias, Pep, por convidarnos en el Rancho Grande de Son Serra de Marina. Ahora, Juanvi, te habrás de afegir en aquel grupo. Ingresarás un poquito. De Sabrina no ve, porque hace mucha feina. De Sabrina no ve, porque faltaba yo, pero tú no ve. No, no, no. En todos a la madre, ¿entendrás o no? En todos a la madre va loco por tú. Va loco, va loco, va loco. Bueno, anem ja a lo que nos lleva. Venga, Manu, comencem per tu. Venga. Juan Antonio, el primer que vos he vist patint. Sí. I la pregunta que me faig, amb mànics mandiolà deu tenir un bon saque, també, no? És dels meus. Sí, sí, amb el vasco. Ja sap que el vasco... Impotent. 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 Va ser curiós, perquè a més que molt bon mànics, saludo els mànics, jo en Mallorca bebo vino blanco. Sí, jo estic tot millor, no sé per què, però jo en el País Vasco bebo vino tinto, però aquí bebo vino blanco, no sé per què, no sé per què, però és una curiositat. És una curiositat. Ah, i tant, muy buenos tintos, muy buenos tintos. Sí, no vol més xacolí o... Sí, no sabràs, no sabràs. Bueno, Manu, què t'ha pareix? Venga, victòria del Real Mallorca, què et sembla al partit aquesta victòria? Jo crec que era importantíssima a Mallorca que se podia permetar l'utxa de no guanyar, perquè, si no m'he equivat, eren vuit jornades que duia sense aconseguir victòria, i ja necessitava. Tu sempre ho dius, es guanyar fa riure. Es guanyar fa riure. La veritat és que la primera part del Mallorca tampoc va ser per tirar coets. No? No ho veurà, en canvi, la segona part... Ens acordàvem per després. Sí, que no és la primera vegada que ens passa això. Ens ha passat més d'una vegada que el Mallorca surt un poc esborbat, la sensació que jo tinc. Però després, la segona part, només hi va veure un equip. Hi havia un poc de ganes per part del Córdoba, però la qualitat sabia que el Mallorca podria guanyar 3-0 i 4-0. Això és la meva opinió, així que em vaig veure als jugadors. Quan tu comentaves el tema de la porteria, jo és que el porter m'agrada molt a Perena, però tal vegada encara som més d'enreina. Què t'ho vull dir amb això? Tenim la porteria, dos grans porters, jo m'imagino que en García Magallo i Valtros teniu aquesta base. Si de pareix, t'estem parlant després. Sentat en el partit, t'aquestes una primera part que no te va convencer? No, la segona part pareixia un altre equip. Un altre equip amb molta amossegada, amb molta força, i que estava convençut que anàvem a guanyar i que no anàvem a patir. Aquesta sensació que m'agrada la segona part. La primera part va crear molt de dubtes. Tu com ho vas veure? Jo crec que va ser un partit còmode pel Mallorca, perquè també va jugar contra un equip com el Córdoba, que estan queixant molt de gols aquesta temporada. És veritat que el Mallorca duia una mala ratxa. Jo som dels que penso que les ratxes s'han de mirar a final de temporada. Duien nou partits que m'ho ficava en gol, però en la final som l'equip menys goletjat. Per tant, el Mallorca cada vegada que deixa la porteria zero, normalment guanya. Això vol dir que Mallorca no té problemes per atacar, no té problemes per crear ocasions de gol. No tindrem un jugador, i ara aquí Butcherrada en Lago Júnior, que faci 20 gols, però tenim uns jugadors que faran 7, 8, 10, 12. El Mallorca tindrà jugadors que repartiran els gols, i tinguent-se a base de l'any passat, aquest equip, jo el que m'agrada és que és molt competitiu. Han perdut 3 partits, contra el primer, el Granada, el segon, l'Arc Orcón, i el quart o el cinquè, que és l'Albacet. Està enxerrant que el Mallorca és molt difícil guanyar-lo. Que hem empatat partit, sí, però jo crec que ahir el Mallorca va demostrar que si és capaç de veure porteria, normalment guanyarà. No és un tema tant d'encaixar més o menys, sinó de ser capaç de fer gols. I el Mallorca, tot i que no tingui un jugador de 20 gols, repartes moltes gols, i jo crec que el Mallorca està fent una bona temporada. Jo crec que el Mallorca està fent una bona temporada. Jo crec que el Mallorca està fent una bona temporada. Jo crec que el Mallorca està fent una bona temporada. Jo crec que el Mallorca té fuites que poden ser els primers 15 minuts o els darrers 15 minuts. Però aquí el millor és que l'equivocació a mi està amb el Vicente Moreno, que sempre les primeres parts no molt funcionen i la segona part que envia. Si el Mallorca marca molt prest, tenim el problema que la segona part s'ofre massa. A vegades mos tiram enrere. Ahir, el Córdoba es que realment mos va crear qualsevol ocasió a la primera part, a la segona no va poder, perquè el Mallorca va ser el primer que va tornar a marcar. Si el Mallorca no hagués estat capaç de veure porteria, potser mos haguéssim donat qualsevol problema més. Jo crec que el Mallorca, l'únic problema que té és que té 20 minuts, ja sigui la primera part o la segona, que fuig del partit. No té aquesta continuïtat. I ets la diferència en les equivocs que acabaran entre els quatre i els primers. Jaime, ¿Qué tal hoy? ¿Más relajado? ¿No tienes hoy nada? No tengo a Roberto para discutirte con él. ¿Dónde lo tienes? ¿Está cumplen partidas? Roberto, como también ha sido papá como mano, lo han puesto firmes. ¿Sí? ¿En casa? Sí, en casa. Cambia el pañal. Casa, casa. Cambiado, cambiado. Después está, el especial que hacemos de fútbol regional, está ya un Maquepó también. Fue padre después de ir al Rancho Grande, ¿no? Sí, 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 sí. Si tuve el tiempo de ir al Rancho Grande... Porque tiene que coger fuerzas también. Sí. Tío, no... No le metas puya ya, que no está aquí un Roberto. Vamos a dejar que se pueda defender. Sí, sí, sí. A ver. ¿Y el partido bien, no? El partido bien. El partido bien. A ver. Tres puntos, tres goles. No fue el mejor partido para mí que ha jugado el Mallorca tampoco, ¿eh? Hay quien dice que la segunda parte fue la mejor segunda parte que han visto en el Mallorca. Yo he visto mejores partidos, creo, este año. Y incluso, aunque esté un poco mal decirlo después de no encajar ningún gol ayer, a mí la defensa no me transmite la misma solvencia que me transmitía igual en las primeras jornadas. Y veo problemas, ya no solamente atrás, sino mucha pérdida de balón de futbolistas. que no estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Como el caso de Salva Sevilla sin ir más lejos, que yo creo que ayer perdió un partido de balón y no es muy comprometido, sino solamente él. Stoikov, en fin. Yo, francamente, no vi el partido ganado hasta que no metimos el segundo. No creo que hubiera una superioridad y, en fin, un 3-0, para mi gusto, ojalá hubiéramos ganado 5-0, pero un 3-0 no se ajusta exactamente a lo que vimos sobre el terreno de juego. Una vez dicho lo cual, pues yo encantado, ¿eh? Insisto, que cuantos más partidos ganemos y por más diferencia, mejor. Pero, así como el partido de Tenerife creo que pasamos por encima, ayer no lo vi, no lo vi tanto. Bueno, Javier. Fin que no varen arribar els canvis de segona part, no varen fer gols. I, a més, el míster va porar en Sastre a l'esquerra, en Franca Rames a la dreta, en Lago per l'esquerra, davant a Stoikov, pobre un lot, que no se va acabar de... en Lago per la dreta, en Lago jugó, en Sastre a la dreta, en Lago jugó, jo més atalentat. Sí, però ven que diga que jugava per l'esquerra. I fins que no van fer dos canvis, els canvis, no, jo no se patia, però en Mallorca no acabava de fer. Ojo, que el Còrdoba era més govetxador que el Mallorca, perquè tenia 15 gols, nosaltres teníem de ser, nosaltres teníem 14, llavors, i havíem fet més gols que nosaltres. Xerbera que nosaltres ens havíem fet 12, i ens havíem fet d'aquest 20 i pico. Però, fins que no van arribar els canvis que els va acertar, no m'ho varen per a tranquil. I, com ha dit ell, fins que no van fer els segons gols, però aquí m'ho regretaven de tant en quant quan t'hi arribaven. Sí, però jo sempre vaig... al Mallorca, jo veig un equip que pots encaixar, però ell te fa un gol després. Sí. És a dir, que és difícil guanyar en el Real Mallorca. Sí, s'ha de sortir. Hombre, tenim de 7 gols, tampoc que no es caïn fer poc gols. El que passa que havíem estat 3-4 partits. Som el quart equip que més gols han marcat. El quart, el quart. I havíem estat 4 o 5 partits que no havíem fet un gol, o no havíem fet res. I si no feien 3 o 4 gols, este equip no marca, este equip no marca. Bueno, a poc a poc. A Javier, ¿te lo llevas a Sudamérica, a Juan Antonio? No, no. Lo veía tan preparado, digo, esto es que he hecho... Eso, vamos, seguro que... Igual está haciendo méritos por si alguien cae de la lista y puede entrar. Claro, para ese juego mañana. Mira que bien me preparo yo los programas. No, no, hombre. Ya, ya, ya... Ya, él ya tiene el cupo cubierto, ¿no? Ya ha venido. No empecemos, no empecemos, que te hago la sacadilla. Ignacio. Bueno, muchas cosas. ¿Que era necesaria la victoria? Para mí sí. Para mí sí, porque aunque este equipo ha resultado en todos los partidos competitivo, porque el único partido que hemos perdido por dos goles ha sido con el Albacete, todos los demás o empate o perdida por uno, e incluso con el Albacete se pudo empatar en el minuto 90-91. Es decir, que es competitivo. pero si tú llevas cuatro o cinco jornadas que no ganas, al final quieras que no, pues siempre te entran un poco las dudas. No quiero decir que fuese inmediato, pero era necesaria esta victoria. Y es verdad que para mí, coincido con Jaime, que el 3-0 es un poco excesivo. Creo que el Mallorca jugó... Y perdona, el tercero lo marcamos con superioridad numérica. Había un expulsado de ellos. perdón, yo es que el Córdoba no hizo nada. No, pero la primera parte, hemos dicho, esos 15-20 primeros minutos del Mallorca fueron un poco a tontas y a locas. El Córdoba en la segunda parte tuvo dos ocasiones muy claras. Una que se quedó uno mano a mano con Parera que se enredó ahí y otra que sacó Frángame debajo de la portería. O sea, dos ocasiones claras que si te marcan un golito te complican la vida. ¿Que hemos sido mejores? Creo que sí, pero como para 3-0 no. Con respeto a ser el mejor partido de la temporada, creo que la segunda parte ha sido muy buena, pero yo creo para mí de esta temporada me ha gustado más el partido contra el Tenerife. Es verdad que el Tenerife a mí me dejó peor impresión que el Córdoba. Siempre también. Por eso, que no sabemos si es por culpa del Mallorca o porque ellos eran muy malos. Este equipo es el más goleado de la categoría, el Córdoba. Lo normal es que marcásemos más de un gol en casa. Me sorprendió o me ha sorprendido ya en más de una ocasión que jugando en casa con un solo punta de referencia sea el Lago Junior el que juega como punta de referencia. El plan B que para mí sería el plan A, es decir, sacar en la segunda parte a un delantero de referencia. Ha resultado fantástico. Hacerlo en la segunda parte nos ha implicado no sé si por desgaste, por aburrimiento o por lo que sea que marcásemos tres goles. Con lo cual, chapó. yo hubiese jugado con un delantero centro. Me da igual que sea el que mejor en forma esté, más en forma esté. Creo que cada uno tiene sus características, pero yo creo que un delantero de referencia tenemos que tener, ya sea Alex, ya sea Abdom, pero ante lo que pasó ayer, pues oye, no queda más remedio que sacarse el sombrero y quizás lo haya incluso premeditado así. Bueno, ya sabéis que a partir de ahora Manu, Juanmi, barra libre, ahora está obert porque vos fiquéis, porque comenteu lo que vos lo ingriáis pero antes, ¿qué tal? ¿Cómo no han de coche? ¿Tens coche? ¿Tens coche? ¿Has de que enviar de coche? Sí, no, pero tengo coche nuevo, pero... Bueno, bueno, pues si no has de que enviar tenemos AutocacionMallorca.com AutocacionMallorca.com y se nos muestra en la publicación que tú has de tener que teva, tothom ha de tener que seva porque un momento donado te dice quiero un coche ¿y qué hago? Bueno, pues si quiero un coche comence a ser revista, comence a fugir ya, bueno, pues trobaré un coche. Trobaré un coche que yo m'agradi, sobreo que también es interesante. AutocacionMallorca.com y bueno, lo trobamos a las vengereras más importantes de la isla, en el centro Carrafum, también lo trobamos, por ejemplo, en los barrios de la nuestra isla, de nuestros pueblos, en Bricomar, también lo trobamos a AutocacionMallorca.com y para un ejemplo, también a través de internet, AutocacionMallorca.com entre vosotros, muy fácil, no es por Autocacion, y verá la cantidad de coches, de ofertas que vosotros trobará para encontrar donde repetir el coche que quieras. Y si fuimos ya en esa revista, lo trobamos y por ocasión, y por ocasión, que tiene coches de 13.800 euros, de 13.200, 9.700, 12.600, todo eso en AutocacionMallorca.com. Bueno, Sabrina, vamos a lo que nos dicen, que eso no puede ver. Venga, los nuestros espectadores, que comenten, la verdad que me están comentando qué opinan, de que si la gente no venga tanto, y también nos comentan de mon sapagón. Que opinin lo que volgué. A ver, comencem por aquí. Los nuestros espectadores nos dicen, bon vespre. De bonos, de bonos, por favor, posin de bonos en vino de Guasac, que es muy importante. Aquest es del teu mi dentista, de Marrechí. Ah, mi mi dentista, vale, 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 de clínica dental de Marrechí, de clínica dental de Marrechí, que a partir del proper mes estira amb nosaltres, sí. M'ho diuen Pere. Bon vespre. Lo de la pana elèctrica s'ho han de fer mirar. És una vergüenza que en Sarber dugui dos generadors d'Usa. Usa, d'Usa de... d'Estats Units. Ah, que mos dugui dos generadors d'Estats Units. I se un tirà cap, pot llogar aquí. Estàvem provant-te jun de Nadal. Ah, vale, molt bé, molt bé. Es partit, bon resultat. Joc mediocre. Comenta en Pere de Marrechí. Un altre mos diu, per a mi no fa falta tenir un home a gol. És més important que tots els que juguen lluitin per la victòria que no tenir una estrella que iguali desestabilitzant el grup. Això mos diu una Carmen d'Escala. Una Carmen d'Escala de Palma. De Palma. I me diu... Què te diu? Carmen, què mos dius? Que graciosa. I me diu, i deixau que una Sabrina mengi una palmera de xocolata. Claro, pues una Sabrina menjarà palmera de xocolata, si no li comprem una palmera de xocolata. Venga. Pedro Socías de Caimari. Lo que no puede ser en un club como el Mallorca tener dos apagones. Bueno. Un altre mos diu, opinió, del mundo que se llen no va a... Vesca. Se, televisió, ante gran par de Ocupa. Mos diu, un Pedro de Palma. Por eso també. Un altre mos diu, buenas noches, imposible quejarse de la campaña del Real Mallorca. Es sencillamente muy, repito, muy buena. Nadie hubiera dado un duro por la clasificación que tenemos. Por favor, solo enhorabuena. Un altre mos diu, porque cada día hay más aficionados del Atlético Baleares. Saludos. Un balearico. Un balearico. Juan Pastor. Juan Pastor. ¿Qué més? Un altre mos diu, bombes, pero Sabrina, di que sí, que vuelvan las palmeras. Se farà... Se llama Trenitrópica, se llama Trenitrópica, se llama Trenitrópica, las palmeras y chocolate. Trenitrópica, las palmeras. Pará Viral. Hay que poner un... Un casta. Un casta. Queremos para el verano. Paro o casta después. Vale, gran partido de Salva Sevilla y creo que hay mucha televisión a la misma hora y la gente se queda en casa. Saludos, Toni Martinet. Totes són excuses. Un altre mos diu, sa gent no va a Som Moix perquè s'estadi no és còmodo d'anar-hi i a més fa fred. Si plau se banyen i el futbol no es viu perquè sa gent està molt enfora de sa gespa. N'hi ha un pare que comenta la mateixa. Hem de fer un camp cobert. Un altre, vinga. Un altre, bon vespre. Val més, pocs som moix però benvinguts. Per cert, el seu tertorial, el senyor Moya, té costum de partir abans d'acabar el partit. No m'atiguin. Jo també ho vaig fer ahir. Per uns i minuts. Però vau 5 minuts i me'l van... Exacte. Luis Boyá, o sea, que te vas antes de terminar el partido. Que han pillado. T'han pillado. Posau-li el gol del Lago que no el de què veus en directe. Que es fa de polla ence. Molt bé. Això fa que estem de spárquing, t'esconxo. Claro, per sortir antes. Sí, però al final després surt tothom i és el mateix. És el mateix. Vinga, t'ho vas a reparar, vinga. ¿Por qué no va al futbol? Somos muy cómodos los mallorquines y la televisión. Hace mucho daño. Se tendría que oscurecer la señal cuando se juega en Mallorca. Y si verlo cuando juega afuera. José María Turró, de Ciutat. Bueno, ja que aprofitem això, Juan, què ha passat? Per què? Penseu vosaltres, perquè jo crec que quasi 8.000 espectadors no són molt espectadors. No, són molt pots. Són molt pots. Però, clar, tenim 10.000 socis. Sí? N'hi ha 2.000 que no hi van. I quin número hi ha de socis d'empreses de comunicació que reben aquest carnet gratis i que no són... No entren ni si aquesta part data. No entren. No entren. Però si no entren, si no entren igualment tenim... Com vaig i que vaig jo. Però és igual, al final tenim 2.000, 3.000 socis que se fan soci i no hi anaven tampoc a segona B. És a dir, a segona B, quants en teníem? Teníem... 9.000 o una cosa així. Però mallorquinistes d'acord que aniran sempre, tenim 5.000, 6.000, sempre esperant que les coses vagin bé i que les coses vagin bé a vegades no ens basten a el sèptim o un punt de playoff. El que volem és jugar a un playoff i estar jugant partit límit de moments concrets que aquí es poden ficar de 8.000 persones. Jo crec que és un tema d'oci en tots els respectes. A altres ciutats, no en diré cap ni una, però a part del futbol que pot fer. No tenen tantes alternatives. Nosaltres tenim excuses perquè tenim... Després de dinar hi ha la paella, després de la paella hi ha Chupito, després hi ha Chubec. Perdona, però porín fent això? El jugant té l'exit és que a més populista tot... No, és que sempre ho... Sempre ho ha excusat. En Gregorio Manzano ho deia, el varen matar per això. Ho varen matar per això. El varen matar i va dir una gran veritat que sempre tenim les excuses de la paella, sempre tenim... És un tema de caràcter mallorquí. Però és que no és d'ara, això. No, de tota sa vida. Quan el Mallorca ha viscut la seva època més dorada, recordeu, si no venia el Barça o el Madrid, no amplíem i estàvem en posicions de UEFA. I quedava sorprès no veure l'estadi de Som Moix en comparació amb altres camps de la península que estaven des darrers i que amplien. Això no crec que sigui d'ara. És un tema a molta d'alt, a molta d'abas. Han d'estar en la situació en límite. A molta d'alta, a molta d'abas. I ja està. A l'Alberta entra a Europa. Para mi 8.000 tampoc és tan poca gente de todas formes. No estoy d'agordo con... És un tercio de lo que cabe en el campo. Cabe unos 20... No llega un poco más de un tercio. Es un tercio de campo. Puedes comparar con otros estallos de segunda. Le puedes contar com quieras. Pero yo lo comparo con el año pasado. El año pasado iba más gente en porcentaje que este año. Segunda B. Iba menos gente. Números totales iba menos gente. No, perdón. Era segunda B. Siete mil y pico. Era segunda B. Pero yo coincido con Jaime. Es decir, la mayor parte de los campos tampoco se llenan. Pero las estadísticas dan que el mayor de los equipos que menos público tiene su estadio. ¿Hay equipos de segunda que tienen más de 10.000 en cada jornada? Sí, sí, sí. Son datos que se han publicado. No, no, puede ser. O en proporción a la población y a la cabida del campo. Bueno, la cabida del campo me da igual porque si tú tienes un equipo recién ascendido. En Granada que estuvimos con Bernadine la otra vez había casi 14.000 personas. Sí, pero bueno, el Granada aún arrastra un poco de la inicia. El Córdoba casi llena el campo. No puede ser. En Zaragoza. ¿Zaragoza llena el campo? No, pero tiene más de 7.000 espectadores. Sí, pero 7.000 espectadores en Zaragoza que es una población de casi un millón de habitantes u 800.000 no sé cuántos tiene. Esa sí que es una proporción fiable. Es decir, si tú tienes una población de 700 o 800 no sé cuántos tiene Zaragoza comparada con la de Palma hombre... Y eso no quiere decir que no le interese porque yo lo comentaba hoy en Canal 4 Radio yo he habido 4 o 5 personas que me han hablado y no habían ido estas personas pero se interesa es verdad Jaime es lo que te piden Hay una oferta televisiva brutal es decir tú estás en tu casa y ayer podías ver el Manchester City contra el Manchester United o ver el Barça el Boca River el Celta Real Madrid y el Mallorca ayer pues sí es un partido de la temporada pero no era un partido épico donde te jugabas algo o para subir o para bajar con lo cual pues la gente se acomoda pero yo creo que esto ha pasado históricamente en Mallorca muchas veces ha habido ciclos en los que el equipo venía de unas temporadas en segunda B no sé qué y sube a primera en dos temporadas claro la gente hay euforia con Beltrán pues lo mismo llevábamos unos años en segunda A se vendió la moto de que se subía a primera y se subió a primera y había movimiento bueno pues durante ese tiempo se subió y hubo gente después es verdad que estando en primera división en Mallorca pues tampoco se llenaba el campo en todos los partidos a mí me gusta la paella pero comer paella cada día también no lo valoras igual y además en otras aficiones a lo mejor sí que digamos que está más tejida el sentimiento de afición es decir tú vas a Sevilla y ves al Sevilla o ves al Betis y que hay una afición que desde niño pero en estas aficiones hay 7, 8 tampoco hay más no, no hay muchos más es decir que vosotros que pensáis Jaime que estás muy calladito hoy vosotros pensáis te tengo que dar a Roberto para que te anime vosotros pensáis que casi 8.000 espectadores está muy bien por ser en Mallorca un equipo que está séptimo con opción la idea es mantener la categoría pero todos en el fondo queremos que suba vamos a ser realistas lo hemos hablado ya queremos que suba yo creo que es poco pero hay que decir que como somos los mallorquines está bien yo creo que no no ha conseguido en Mallorca saber vender esto no, no saber vender el qué vender en Mallorca que la gente vaya al estadio que vaya al estadio este año te refieres sí el año pasado a mí que me pongan esa camarita que es copia de la NBA de Estados Unidos que te de dos besitos el descanso a la gente la emotiva la emotiva eso es una chorrada pero son cositas que van sumando van sumando pues hay que buscar más cosas mira antes teníamos un ejemplo tenías a Maeta Molango a Molango que salía sus comentarios sus cosas bueno pero hacía que se hablase de él y se hablase de la Real Mallorca pero hoy entre semana que hablas de Mallorca nada pero mejor que no hable eso es lo bueno mejor que no hable pero a mí mira en el fútbol hay que hablar bien o mal y hay que crear polémica y la gente se anima y la gente se anima ahora me hago lo que pasará en el partido lo que pasará lo que pasará en el escambio y se anima y ahora o sea tienes unos presidentes y que quede bien claro que gracias a los americanos el Mallorca vive si no el Mallorca hubiera desaparecido vive y bien ahora mismo estamos bien pero por eso el Mallorca está bien el Mallorca no debe un duro pero a lo mejor también los medios de comunicación tienen algo que ver porque al margen del nacimiento de esta gran emisora que es Canal 4 Radio y de ese programa que habéis puesto en marcha este año es verdad que por lo demás todos han batido en retirada en los últimos años la mayoría de emisoras también las nacionales han dejado reducido el deporte a la mínima expresión prácticamente ninguna emisora retransmite los partidos y eso pero las transmisiones partidos de radio han estado totalmente desfasadas yo te digo que pero entiendes de lo que te estoy hablando estamos hablando de pasar de 5 todos los programas de radio se basan en el Mallorca 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 no es lo mismo hablar es decir antes se podía hablar del Mallorca 5 horas al día en radio fácil en la isla hoy se habla máximo una hora porque es que no hay tiempo las ventanas son uno tiene 15 minutos el otro tiene 20 minutos yo tengo una hora 55 quitándome la publicidad y hoy he hablado 4 minutos y medio el Baleares y el resto ha sido Mallorca bueno tú me entiendes y me han echado la bronca no pero quiero decir que ahora mismo estamos haciendo un programa al 90% del Mallorca es que al Mallorca se le da todo lo que pasa que no no engancha no enganchamos a la gente tenemos que traer a Tomeu Beltrán pues traigamos otro a Tomeu Beltrán no enganchamos pero yo me imagino que esto también es como a nivel nacional cuando el Mallorca ha estado yo estoy volviendo a la época dorada en puestos altísimos y veías que hablaban del Real Madrid del Barça sobre todo el Real Madrid pero de cualquier chorrada de cualquier tontería a la hora de ellos que nosotros estamos que si la final de la recopa que si tal que nos den un poquito más de cancha yo me imagino que aquí el que está yo que quede claro que quiero que el Baleares suba a segunda división pero el que tiene más seguidores y el que tiene más tirón y más historia es el Mallorca es normal que se hable más del Mallorca que del Baleares respetándolo muchísimo que aunque hayamos bajado y las radios se hayan bajado y se cierren y no se hagan muchos programas se sigue hablando el 95% de los programas del Mallorca el 95% de un espacio de un tiempo que es mucho menor del que había antes en general bueno vale pero le sigues dando el 90% al Mallorca i tampoc de un tema el 90% però ja un tema molt important tot aquest mal que han fet Pol Davison Martí Asensio Serra Ferrer Bial Cerdà durant tant d'anys no se recuperen dos anys en Classen Classen és que me deixaré qualcun segur i dos o tres i tot això començant en la crisi en la crisi d'en Vicent Grande que segurament és l'únic que ha perdut d'obres amb tota aquesta història i en el final i en el final després ja va ser rescat de Mateu Alemany també anant dos ponts per mig que s'hi cobraven tots aquests anys són m'ho anem a 10 anys vista la gent se va desencantar i això no se recupera en dos anys no basta pujar de segona bé i el Mallorca s'afició del Mallorca jo trobo que l'any passat va donar una lliçó de fidelitat total bé es vera que a segona no s'acomodam però per això jo comentava abans nosaltres volem drames sigui per per tornar a pujar o per no baixar como la mayor parte de las aficiones salvo esas que te digo que están muy implicadas desde nacimiento ya son del Betis o del Sevilla del Barça del Real Madrid del Atlético de Madrid falta mucho tiempo para hacer eso hace falta mucho tiempo para conseguir eso el Mallorca por suerte estuvo 16 años en primera división continuados y si hubiésemos continuado más yo creo que las nuevas generaciones pues hablarían mucho más del Mallorca y no sé ahora que llevamos ya pues 7 u 8 años que no estamos en la élite o 6 4 5 con esta 6 4 en segunda A una segunda B y esta es la sexta sexta temporada quieras que no si tú no mantienes esto en el tiempo pues la afición se pierde un poquito es verdad que hay que trabajarla fomentarla y haber más pero cíclicamente ha pasado en Mallorca yo cuando yo fiché en el Mallorca esto era una euforia jugabas contra quien jugabas y el campo lleno subimos a primera división y el campo lleno después ya la gente se se acomodan después de la primera viene el Real Madrid o tú no estás luchando por un por un un objetivo claro pues esos partidos son los que van los demás yo creo que lo consideráis normal pues yo creo que es normal no crees que hace falta alguien que aglutine hace falta alguien que es mejor que haya más por supuesto claro que hace falta alguien por supuesto si en vez de 7.000 van 15.000 pero cuando Juan Antonio ha dicho un doctor Beltrán es muy difícil un doctor Beltrán ese carisma eso son relaciones públicas puro y duro te tengan chaval un clono un simulacro pero algo pero un ejemplo un ejemplo o sea yo respeto a los americanos chapó pero el tener un presidente mallorquín aunque no pinta nada o sea que salga que hable que vaya a una fiesta que vaya a una presentación que tenga una representación que después de un partido pero te refereixes como Montigalmés por ejemplo bueno y por qué no Montigalmés yo una imatge una figura que xerri que canti esas cosas no sé ¿Qui hi ha avui a la festa de la federación? no sé no sé ese es otro problema que la pregunta es que tiene una maeta ¿Qui hi ha avui a la festa que se hace ahora de la federación? ¿Qui? 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 Salvo que va molt ben vestido i Carguap o Xernina li fa molt de cas que representa que fa aquí una mala ferida perquè va a baixar és que ha baixat la Mallorca segona B esto también es una parte del pago que hay que pagar por la digamos la desimplicación de los clubes es decir ahora pues un club bueno tú miras a Inglaterra es porque hay la cultura de que van al fútbol sí o sí pero los propietarios uno es ruso aquí pasa tres cuartos de lo mismo te vienen unos con todo con todo lo que hemos dicho que para mí ha sido la salvación pero te vienen unos señores americanos que ponen de jefe aquí a un señor que tampoco es español que no es mallorquín pues quieras que no esto se acaba notando y dices bueno pues bueno es un relativo de todas formas Leicester ganó la liga y ganó la premier y desde luego que a este hombre quien murió hace un par de semanas le ha llegado bastante porque han ganado la liga con un equipo si el mayor que gana en la liga de primera división aquí Antonio Asensio no sabía cómo se decía un buen día en mallorquín y era una de las personas estaba Mateo Alemán estaba Mateo Alemán que era el que el tema de que el propietario sea foráneo pues tampoco no tiene por qué ser necesariamente malo claro yo no digo que sea malo yo digo que normalmente implica una un desarraigo para mí joderse el riesgo de que exista eso igual sí que en el Mallorca se está dando un ejemplo pequeño se vende mejor el fútbol sala que en el Mallorca pero ya empezamos con las comparaciones de muchos las que son del borde es totalmente diferente ya bueno totalmente diferente cómo está clasificado el fútbol sala vale de acuerdo cuanta gente caben en el pabellón en fin es que si nos puede vale de acuerdo pero yo me refiero a lo mejor no me explico bien que falta esa persona que en un momento dado salga diga que somos los mejores somos los más guapos tenemos que estar el domingo el domingo arrasando tenemos que estar el domingo llenando el estadio de Somos ahora por ejemplo yo creo que hace falta alguien del Mallorca tú has oído alguien representativo de Mallorca que hable del partido de mañana nadie y el partido de mañana ni te los han ofrecido ni te han llamado a la emisora para ofrecértelos es que a mí que me llame Monfort pero el tema el tema es es que digan la importancia que tiene ver mañana todos los jugadores mallorquines de primera división tiene su morbo tiene su gancho pero tú no lo has visto por ningún sitio porque Maeta salió muchísimo ¿entiendes? y ahora se cree oportuno de que no tiene que salir tanto y vuelvo a repetir las redes sociales no te están dando lo que necesita el Mallorca y yo soy el primero en su Facebook en su Twitter y todo ese tinglo poniendo chorradas de estas pero ellos se creen que con eso nos comemos el mundo es a eso es a eso a lo mejor me equivoco es a eso no hay que buscar a alguien que entienda el Real Madrid saca al Butradeño por todas partes exacto al Madrid no le sobra la imagen tú verás siempre a Butradeño hablando yo no digo que sea el presidente pero una persona representativa un Miguel Ángel Nadal por ejemplo un Iván Campo por ejemplo es decir una imagen que represente para mí Miguel Ángel Nadal era la persona adecuada para haber sido presidente de Real Mallorca o un Iván Campo digo esto porque son jugadores conocidos yo he vivido cuando el Mallorca estaba en segunda división que iba Iván Campo y todo el mundo se paraba con Iván Campo ha sido un jugador muy conocido quizás más ha estado solo una temporada quizás más Miguel Ángel Nadal porque Iván ha estado cinco años en el Madrid ha sido internacional que falta una persona con carisma está claro que falta también es verdad el tema de las peñas creo que muchas veces las despreciamos las menospreciamos parece que son cuatro frikis pero esos cuatro enganchan a diez y a diez y a diez y a las peñas han maltratado mucho todo el movimiento de las peñas pero a esas peñas a lo mejor tendría que preocuparse en Mallorca de ir y apoyarlas claro la responsabilidad y yo te pongo el ejemplo de Tomeu Beltrán se mamaba cada cien de semana unas peñas los jugadores de primera división iban a las peñas iban por todas partes pero fijaros que siempre hablamos de gente concreta que el carisma se tiene o no se tiene pero hay que buscarlo sí, sí pero Colombo es padre Bartolomé Beltrán comentabas también lo del Palma Futsal ¿qué pasaría si al Palma Futsal le quitas a Miquel Jaume? entra en pánico ¿qué pasaría? ¿este club? ¿tienes a tirado? sí queda tirado pero la inyección económica de alguien con carisma es verdad Beltrán tenía el grupo Z detrás en este caso es Maeta si tienes mucho carisma pero no aportas nada al equipo es decir si no haces un equipo claro pero es que en Mallorca es muy difícil encontrar esa persona a Mateo Alemán tú decías que Asensio tenía a Mateo Alemán cuando Mateo Alemán siempre ha sido el ejemplo del entre comillas antisocial del tipo que no aprovechó nunca lo bien que lo hizo en el plano deportivo para llevarlo a lo social se cansaba de hablar de decir le quería a todo el mundo pero vamos a estar de acuerdo en que durante años hablamos de que no se estaba improvisando no le gustaban la gente no le gustaban la gente que no le gustaban las peñas ni le gustaban nada hay que ser claro pero iba lo hacía porque sabía que lo tenía que hacer pero iba poco y daba pocas entrevistas eso da igual si se mueven de otra manera y en esos años yo creo que creció el mallorquinismo voy a decir una cosa anti periodística antisocial hablamos de Asensio hablamos de Mateo Beltrán de Tomeo Beltrán así y cada día teníamos que hacer dos o tres páginas del Mallorca cada día y esto no va a volver es que no va a volver pero Tomeo Beltrán te llamaba cada dos por tres Tomeo Beltrán estaba en nuestra redacción trabajaba allí casi casi de un nombre en concreto última hora yo he hablado de todas las radios él ha hablado de la última hora que es ahora mismo la relación última hora y antena tres radio que también era de Asensio no hombre pero es que es muy importante eso Juan Antonio ese periódico en este caso un periódico de tanta referencia está como estaba dice Javier Olégan en aquella época o está como está ahora que tú lo sabes perfectamente como está el tema con ellos pues todo eso resta no suma la verdad o no bueno pero hay que saber por qué se llega y las redes sociales Facebook Instagram Twitter que si hubiera equivocado en un tuit Marto Ameo Beltrán en su momento se hubiera chistido lo hubieran machacado ahora pesa más pesa más mucho más las redes sociales que un periódico ya sea última hora diario mayor no lo creo en el caso del Mallorca no lo creo en el caso del Mallorca no lo creo yo creo que hoy en día creo que si mañana vas al estadio o si ayer fuiste al estadio y vas uno por uno yo creo que la mayoría de la gente que está allí no se ha informado o por la prensa o si tuviera radio prácticamente para mí ya casi por la televisión que tenemos los mensajes ya me entiendes yo estoy hablando de periódicos de periódicos hoy en día yo estoy con Jaime tú estás con Jaime de que la gente se informa a qué hora ve el hacemos una encuesta una encuesta a la entrada de Somos a ver cuánta gente sigue en Mallorca por las redes sociales o cuánta gente sigue en Mallorca por los medios en general a ver ¿a qué te refieres seguir? de que se informa y tal yo te digo que la gente de 50 años para abajo no compró un periódico bueno en general se enterarán por Twitter se enterarán por periódicos que todo el mundo tiene en Twitter todo el mundo de 50 años para abajo sí y voy a decirte otra cosa también más yo porque además he estado en el club y he estado llevando la parte de medios propios un profesional de eso no es verdad teníamos un programa de televisión un programa de radio teníamos la revista teníamos la página a ver a la gente le gusta informarse de las cosas normalmente a través de medios independientes como pueda ser este mismo o como pueda ser cualquier otro medio de comunicación tú no quieres saber la actualidad del club única y exclusivamente a través de sus canales oficiales estás hablando de opinión otra cosa es hablar de opinión opinión no si yo me quiero enterar a qué hora es el partido de mañana me da igual que me lo diga la cadena en la web del Mallorca que me lo diga pones en Google para eso es verdad que por la mañana el domingo compramos el periódico vamos al bar hacemos el café miramos aprovechamos para saber a qué hora es el partido lo confirmamos estamos con eso todo el día en la mano lo que genera opinión al final no es por muchos seguidores que tengan y creo que hacen un buen trabajo allí pero lo que va a generar opinión no va a ser el Facebook Javier pero avance mirad el diario cómo juega Pepito cómo juega Juanito cómo jugará qué cambiará si lo hará bien o no lo hará bien los diarios digitales que son moltísimos volvemos a lo mismo los diarios digitales quién alimenta los diarios quién tiene que alimentar los diarios digitales para que den una información que tenga que ver con el Mallorca para que haga una rueda de prensa previa al partido de mañana contra la selección Balear quién tiene que hacer eso el Mallorca claro no surge por general yo no discuto nada eso hoy tenía que haber habido una rueda informativa por supuesto del entrenador de la selección juntitos con Vicente Moreno la fotito los jugadores que han llegado no lo sé porque está mal hecho el problema se ha coincidido con la fiesta de la selección pero yo creo que hay tiempo para todo yo creo que la imagen de ese partido de mañana se ha llevado muy mal hay mucha gente que ni se ha enterado o se ha enterado de que va a haber un partido pero no sabe que mañana las 8 saben que has partit saben que has partit pero hay gente que hoy lo que no demandaba cuántas es partit eso lo que estoy diciendo y quién ve y quién ve y quién ve y quién no ve exacto antes cuando comentaba lo del tema de relaciones y demás de eso y de eso me dijo hacer un comentario de esta carrera solidaria que hace 4 años que se hace contra el cáncer que eran más de 4.000 personas cada vez hay gente a la plaza a España Y Spalma Futsal, no digo que el Mallorca lo mejor no haguen contactado o tal, pero Spalma Futsal va regalar, y va a ver un gran sorteo, y va a regalar 5 camisetas para sortear entre todos los participantes de la carrera. Son detallos que, como he comentado antes, sumen. Totalmente de acuerdo. Y consta que el Real Mallorca, por yo, tiene el mejor responsable de comunicación de todos los demás, que hace una feinada. Bueno, en las salas, en las salas. Gran, gran, gran profesional. ¿Y Vicente Moreno qué ha dicho? ¿Vicente Moreno? ¿Qué ha dicho del partido? Porque estábamos hablando de todo menos del partido. Vamos con Vicente Moreno a ver qué dijo de la victoria. Venga, en Amagoña, venga. En esa zona donde estaba estoico, pues lo perdíamos con demasiada facilidad. El balón llegaba ahí y tenía mucho peligro cuando llegaba ahí, pero no hemos estado finos, a veces pasa, y evidentemente, si ves las cosas claras, pues tienes que intentar actuar. Y yo creo que luego lo hemos interpretado mejor. Bueno, al final hemos tenido la suerte y el acierto de ganarlo, ir metiendo esos goles. La portería cero también, que también era importante. Y bueno, la verdad que estamos contentos. Tenemos que tener calma. De momento, con los puntos que tenemos, no vamos a ningún lado. No conseguimos absolutamente nada, así que hay que sumar muchísimos puntos. Y la competición te irá diciendo hasta dónde puedes llegar. Nosotros ni nos ponemos un objetivo largo ni corto, en cuanto a lo ambicioso del objetivo, ganar cada semana, que no es poco. Hoy teníamos ese objetivo, que sabíamos que no era fácil, lo hemos conseguido, porque pensaría en el partido de Zaragoza. No tuvimos un objetivo largo, sino que es tan lo que es posible. ¡Gracias! Son los carteles que obligan a poner los distintos organismos públicos, tanto locales como estatales, como distintivos de hoteles, bares, cafetería, restaurante, bares de copas, viviendas vacacionales, distintivos de ADR... Naibor. I mirin vosotros, ja tenim un home que sempre és un marc de gol. Àlex López queda després del seu tercer gol, si no m'equivoc. Bé, bé, estic molt il·lusionat també per això, com ha sigut el gol i com estan sent els gols que estic fent. Que al final tinc la sort o la capacitat d'estar allà i fer els gols que l'equip necessita. Sí, crec que l'equip sobretot necessitava d'aquests tres punts, necessitava guanyar. Teníem aquesta necessitat i crec que l'equip ha respost d'una manera molt positiva. Crec que des del primer minut l'equip ha volgut anar pel partit i s'ha notat i crec que hem estat molt millor que ells i al final s'ha marcat el resultat. Bé, crec que no ens hem de posar sostre. Al final és això, és anar cada partit, intentar sumar els tres punts, intentar fer-ho el millor possible i treure això endavant. Que crec que si l'equip està com ha estat avui, amb aquesta intensitat i aquestes ganes, crec que qualsevol canvi i qualsevol partit podem guanyar-lo. Ferros Artà. Ferro per a la construcció, armadures, plaques reticulars, varilles, estructures, pilars metàl·lics, naus i industrials, tancament de finques amb tot tipus de malles amb la seva col·locació, fusteria metàl·lica amb ferro a ser inoxidable i alumini, fabricació d'escales i baranes, decoració, disseny immobiliari de tot tipus, pressupost sense compromís. Ferros Artà, Avinguda dels Pujols número 11, Artà. A tot per al vi podràs trobar tot el material necessari per a l'elaboració i conservació del vi. Vine a les nostres instal·lacions a Santa Maria i gaudeix dels millors preus. Gràcies. 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 un poco las sensaciones buenas en casa que creo que las hemos recuperado. En ese sentido tengo mucha hambre y mucha ambición y espero seguir mejorando, seguir aportando al equipo todo lo que pueda y en ese sentido espero que no se quede ahí y tengo ganas de más y de seguir creciendo en el equipo y que el equipo siga creciendo. Yo tengo una tendencia más a tirar hacia adentro, pero si estoy en banda pues estoy más hacia adentro y genero más espacio para el lateral por fuera y bueno, al final es toda una adaptación y creer un poco en lo que haces y creer un poco en el planteamiento del míster y en ese sentido pues adaptarme al equipo, a las exigencias, a mis compañeros y en ese sentido pues estoy cómodo por fuera, por dentro. En Agora Portals educación internacional de excelencia significa aprender inglés como una lengua materna, dominar un segundo idioma y vivir múltiples experiencias en el extranjero, descubrir el valor educativo de la música, con el bachillerato internacional poder acceder a las mejores universidades del mundo y vivir el deporte en instalaciones de primer nivel. Agora Portals es mi escuela, mi futuro es el mundo. Agora Portals International School. We Globe Educate. Auxiliar de Aguas es una empresa mallorquina con más de 30 años en el sector. Nuestros productos y servicios comprenden todo el ciclo del agua. Edificación, tratamientos de agua, obra civil. Suministramos a los profesionales del sector e instaladores los mejores productos en fontanería y sanitarios, tratamiento y purificación del agua, climatización y calefacción, riego y piscinas. Parque impropio. Visítenos en Camino de Jesús 72, polígono de Can Valero. www.auxiliardeaguas.com Per cert minu 80, Nàstic 1, Saragossa 2, de guanyar el Saragossa, que és el rival, el proper rival de Real Mallorca aquest de setmana, dissabte a les 8, sortiria de la zona de decenys. Manu, tu que estàs en la red social, què posa que m'ho comentaves? T'ho fa molt sorprendre massa, no? Ara surt, fa un pari de minuts, a Eurosport, que el Càdiz està considerada la millor afició de segona divisió. Que, bé, ara diuen Eurosport, però en altre món recordam, quan estaven a segona divisió bé, que ficaven vint i pico mil de persones per Baurà al Càdiz. Segunda clasificada del Mallorca. Ara mateix, el que passa és que no figura en... Segunda clasificada del Mallorca. Segunda clasificada del Mallorca. Eh? Hombre, no. Ah, vale, vale, vale. Segunda clasificada del Mallorca. Una cosita más puedo decir todavía de comunicación, como podemos... Sí, sí, sí. Sí, sí, pero rápido, rápido. Es verdad que hubo un día, un poco como todos los periodistas, sobre todo de radio, más o menos casi a la vez, se dieron cuenta, nos dimos cuenta de que, en realidad, entrevistar a los futbolistas era exageradamente aburrido. Sí. Lo cual yo creo que ellos hacen bien. Su obligación es ser lo más planos posibles. Yo creo que por las preguntas, no por las respuestas. Toma, toma y toma. Habrá un poquito de cara. Pero la realidad es que, claro, al final, los futbolistas no te interesa tenerlos. Y eso es visibilidad que pierde, lógicamente, el equipo. Ya hablo del Mallorca. Porque es un determinado jugador Entonces, aquello se sustituye por tertulias, que te gustará más o menos, pero que son tertulias. No es lo mismo que tener a un futbolista. Pero claro, tener a un futbolista es más aburrido. Si tienes a Joaquín del Betis, va bien. Ahora sí tienes alguna castaña como... Entonces, de repente... ¿Y quién fue el que hizo la primera tertulia? Seguro que tú. En los años 20, del siglo XIX. No. Tampoco eso. Pero lo que quiero decir es que las tertulias fueron naciendo y fueron sustituyendo a... La última vez que viene, Jaime. Fueron sustituyendo a los futbolistas. No te dejaron, Jaime. ¿Me entiendes o no me entiendes? De todas formas, hay que entender según que preguntas a los futbolistas... Que hay que entenderles siempre, lógicamente. No, no, no. Hay que entender que... No pueden responder. No pueden responderse lo que quieren. Ellos cumplen bien, pero también es verdad que no hay ningún futbolista, pues eso, como Joaquín. Aquí teníamos gantes futbolistas que hablaban bien. Ninguno, ya has dicho uno. Como Joaquín, está Joaquín. Era un lujo entrevistar a Eto'o, más allá del campo. Ibagaza era un tipo que hablaba también. Bueno, Ibagaza era bastante correcto y bastante... Roas. Ha habido muchos jugadores que hablaban muy bien. Pero te daba juego a nivel de preguntas un poco conflictivas. Muchos jugadores del Mallorca... Iván Campo era un... Pejuín Martí también era un jugador. Muchos. Pejuín Martí. Sí, pero no cuando empezaba. No, cuando empezaba no, después. Cuando tú ya tienes unos galones y cuando tú te puedes permitir el lujo y tal, pero si tú entrevistas a un chaval de 20, 21 años que está empezando en el equipo y le tiras de la lengua, lo normal es que no... Esto tenía 20 años. ¿Quién hizo la primera entrevista a un jugador en Mallorquín? Seguro que jugaba Antonio Bauza. ¿Con quién? ¿En Mallorquín? ¿Qué quiere decir en Mallorquín? Bueno, que hay que plantar... En la radio pública, dices. Sí, sí, sí. No, en un medio, en un medio. ¿En qué año? Fue Chichi Soler. Yo no sé qué año era. Y la primera transmisión en Mallorquín la hizo Alejandro Vidal y un servidor. Y Javier estaba... ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En la otra. En Radio Juventud. Radio Juventud, la voz de Baleares. Ahí está. Bueno, que ya no es Radio Nacional. Ya está. Y la primera entrevista fue a Chichi Soler. Antes no hubo ninguna. Pero es un poco tarde eso, ¿no? Parece muy tarde. No. Hombre, hablamos de los 80. Y hacía 10 años... ¿De los años qué? De los principios de los 90. 90 y pico. Chichi Soler jugó la... Chichi Soler. 92. Ganó la Copa de Baleares. ¿De qué? De los 80 ya jugaba. No de los 80. Contigo, te entrevistábamos... 91. No, pero... Bueno, no me he dejado historietes. No me he dejado historietes de que estas... Venga, Sabrina. Que tú ya me has juguetes. Venga, Sabrina. Sabrina, por favor... ¿Qué se dice eso que se pasa porque sigue el tren intrópid de que ets? El hashtag. El hashtag. Pon un hashtag, Manu. Pon un hashtag. Sabrina quiere palmera de chocolate en el Mallorca. Las palmeras son moch. Las palmeras son moch. Las palmeras son moch. Són únicas. No sé qui els fa, pero... No son pequeñas. Son unas palmeras impensas. Sobretot pequeñas. Yo sé quién las lleva. Sí. Que es lo mejor. Ah, pues habla con ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si la empresa que las llevaba. No sé por qué motivo ahora no las trae. Por favor, apagón. Vamos al WhatsApp. Vamos al WhatsApp. Venga, mis opiniones nuestros espectadores. Rápido, que te nos coge. Buenas noches a todos. Antes partían los buses pagados por el Mallorca de todas las penas de la parforana. Ahora no hay buses. Y mucha de esa gente ya lo ven su casa. Enhorabuena por el programa. Gracias. Muchas gracias. ¿De dónde es aquí? ¿De dónde es un pueblo? No lo digo. Decirlo, por favor. Vale. Aquell mos diu. Bon vespre, Sabrinuska. Espero que avui me lletgesquis. No ens enganem. Els mallorquinistes incondicionals són 5.000-6.000. Molta gent puja al carro només quan el vent bufa a favor. Això mos diu en Martí de Tallet. De bon? No sé. De Tallet. Sí. No sé quantes es va. Jo de pa. Sí, sí, sí. Bueno, el tema mos diu. Buenas noches. Os voy a pedir muy pocas críticas para este equipo que nos da tantas alegrias y tan buen juego. Seamos positivos. Aupa y enhorabuena. Real Mallorca. Mateo Ferrer desde Campos. Muy bien. Tota y enhorabuena. Tota y enhorabuena. Más que te lo hagas al topista. Más que te lo hagas ya de una vez. Aquest es muy gracioso. Me dice. Te mando una palmera para que la lleves mañana al partido. Y me envío una palmera. No, 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 no. No, no, no. En forma de... En forma de... En forma de... Estos fueran los mismos 2.000 que no van. Exacto. Pues lógicamente irán rotando cada domingo. Sí, se rotan. Lo hacen a propósito. Bueno, pero ya dice que hay 7.000 de verdad. 6.000 o 7.000 de verdad. Los otros... En parte creo que tiene razón. Sabrina. Ma' monaltre, que esto me parece interesante. Diu. Falta abrir tribuna sol alta. El día de partido solo puedes comprar en cubierta, que es muy caro. ¿Queréis llenar con medio estadio cerrado? Saludos desde Poyensa. Pues también es... Yo no sé muy bien cómo están los precios, pero si la entrada que puedes comprar es cara, mal negocio. Es decir, lo bueno es que puedas poner una grada. Yo no digo que la tribuna sea barata. Mira, yo ahora me encender a Mallorca. Abrir también la parte de arriba lleva mucho costo. Yo no sé. Ahí hay que hacer números. Tienes que poner más personal. Si tú poniendo entradas a 5 euros o 6 euros, algo muy económico, para que la gente vaya, es anime, y si van 2.000 más pagando 5 o 6 euros, yo creo que es positivo. Creo que es más fácil que vayan los socios, que ya han pagado un carnet, que no ir allí y sacar una entrada. Yo creo que... Yo te digo que habrá mucha gente, creo que habría mucha gente, no en todos los partidos, pero si tú pones unas entradas muy económicas, una grada económica, yo creo que hay gente que iría. Sabrina. Un otro comentario. Es una vergonya. Son poca gente que va al Mallorca, que no más son de sofá, que quieren un equipo de primera. Tenemos una afición de regional. Joan Bo. Yo sobre este comentario, lo último sí que quiero opinar, porque cuando se dice tenemos una afición de regional, no, la que no va es la no afición. Es decir, la afición es la buena. El problema son los demás. El que tiene una afición buenísima, el problema es que tiene poca. No es una mala afición, ¿eh? No es tampoco tan poca. Els aficionados son bons. Els aficionados son bons. Són els que no venen. Són els que no venen. Venga, Sàpia, el darrer. Buenas noches. Lo de Vicente Moreno no tiene explicación. Canvio que hace y cambio que surge efecto. Tiene como una especie de varita mágica. Un as en la manga. Siempre acierta. Això me lo dice un Martí Cobas. De bon? De Palma. Venga, una otra, venga. El darrer, bon vespre. Juan Boni Peña Fortí. A molts de copropietaris... Això és el que comentàveu abans. A molts de copropietaris de Juicijar que no venen i carnets que regalen als proveïdors que tampoc venen. Mallorquinistes són 6.000. Simpatitzant des Facebook i Twitter, 20.000. Bueno, cerramos el tema este. Cerramos el tema este. Jaime, eh... ¿Me voy ya o...? No, 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 pero ya tardarás. Tú no vienes a comer. Nada, nada, tú no vienes. Tú estás vetado. ¿Qué te pareció el nuevo Jimny? ¿Es el Jimny? ¿Qué? El nuevo coche Suzuki. El nuevo Suzuki. Ah, muy bien. Me gusta la presentación. Es Jimny. Ho he dit B. No entré de todas formas en el coche, pero me gustó un montón. Ajá. Es un nuevo coche que trae Suzuki, ¿me entiendes? ¿El conoce o no lo conoce o no lo conoce o no lo conoce? Yo voy a tener un Suzuki. Y tengo la teoría que todos los coches japoneses los son bancos. Pues mira qué es. Vamos a ver el nuevo Jimny. Jimny, así. 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 Bueno, creo que sí. Han estat 4 años esperar que me salgué d'aquest producto nou, el nuevo Jimny. Pero creo que la gente se ha producido una sorpresa muy agradable. I crec que ha estat molt divertida i diferent. El nuevo Jimny. El nuevo Jimny se puede destacar, yo creo que una de esas cosas que más nos ha criat a nosotros la atención, con la gente de este producto, ya que es el nuestro, es que ha tornat a unas línies que me recuerden mucho en el Suzuki antiguo, como el Suzuki Samurai. Més que en el darrer, ha estat a l'anterior, han conservat les línies retros del cotxe, però en les línies modernes d'avui en dia d'un tot terreny. Amb uns acabats, amb unes prestacions i amb un equipament de seguretat, pues posat al dia. Aquí hem de dir que m'ha dit una gran sorpresa, una gran sorpresa, perquè Suzuki ha estat capaç d'en 4 anys que ha enviat tota la gama i treure 5 models de cotxe. Això amb una marca com el Suzuki, pues crec que és de la va. Ja nosaltres tenim més de 1.500 cotxes revenuts amb una marca que és minoritari, no perquè la gent no li agradi el producte, molt de piques perquè no el coneix. Per nosaltres això és una alegria, era impensable fa 4 anys que nosaltres a dia d'avui estiguéssim aquí amb 1.500 clients que han confiat en nosaltres i en la nostra marca Suzuki. Jo he d'agrair molt a la gent el recolzament que m'ho ha donat, perquè, bueno, ja ho he vist, ha estat una llantada. La gent ha començat a venir a partir de les 8, ha començat a venir antes i hem adelantat inclús la presentació de la llantada que hi ha. Ja tenim el nou Jimmy, el nou cotxe de Suzuki presentat. Bueno, el trofeu Máxim col·legió de Real Mallorca. Juanmi, a qui votes? Venga, Juanmi. Lago Junior. Lago Junior, Manu. Salva Sevilla. Salva Sevilla, jo també. Salva Sevilla, tu? Jo estava entre Lago i Dani i he puesto a Lago perquè l'he criticat molt. Quan es juega bé, calabar-lo. Vale, pues Lago Junior. Salva Sevilla. Salva Sevilla. Álex López. Álex López, molt bé, sempre és especial. Bueno, a veure, el de Mallorca ha canviat quan t'entro Álex López. Efectivamente, yo no soy el mayor defensor. Yo dudaba entre Salva Sevilla y Álex López. Yo también. Dudaba entre estos dos. Dudaba entre estos dos. Yo Salva Sevilla ayer no vi que fuera su mejor partido. Sí, hizo mejor partido. Ayer la primera parte, lo que dijo Jaime antes, fue yo tres o... A ver, para mí es indispensable en este Mallorca, pero estuvo menos acertado que en otros partidos. Sí, pero es la base, es la base. Clasificació, com queda trofeu, millor jugador, hotel és Belif. Així queda. Clasificació, com queda trofeu. Clasificació, com queda trofeu. Pues tenemos un nuevo líder, Salva Sevilla. Encatzando en la clasificación, Hoteles Belif, mejor jugador, en 13 vot. Segones, Frank Gámez, en 11. A continuación, mejor jugador, Hoteles Belif, por Lago Jr. con 8 votos. Esta es la clasificación en el mejor jugador o te les believe. Ya saben, comencin, entra a la pàgina web i per resverdins ja de cara a aquest pont, de cara a la festa de Nadal i de cara a l'estiu, o te les believe per tot arreu. I ara, Sallera Parra patrocina el matching goletjador. Qui és el matching goletjador? Ho veurem ara mateix. Sallera Parra, millor restaurant de Mallorca. En 1962, al Celler La Parra oferim als nostres clients la més selecta proposta de cuina mallorquina amb un tracte familiar i casolà. Amb els nostres fogons de llenya, feim que els plats mantinguin el gust i l'essència original. Són ja tres generacions de la família igual amb un sol objectiu, fer que el Celler La Parra sigui un lloc de referència de la cuina mallorquina. Ens trobareu al carrer Joan 23, 84 del Port de Pollença. Telefon 971-86-5041. Sallera Parra, la nostra riquesa, els nostres clients. I aquí com anem, anem venant. Aquí és un programa de categoria. I un programa de categoria, han de tenir cotxes de categoria. I vamos a Ibiza. Porsche Macan, que se presentó. Vamos a veure-lo, vinga. I un programa de categoria. 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 Gracias por ver el video. 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 Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 ¿Qué opinas de este partido? Nosotros intentamos ser claro y conciso con lo que veo. Y ser justo porque al final hablamos de futbol y cada uno tiene su opinión. Yo doy la mía y... Bueno, a veces tienes que estar un poquito condicionado porque hay mucha gente amiga en este mundo, pero intento ser lo más objetivo posible. Nosotros lo que haremos será repassar de la jornada 11 hasta el pasado de la jornada 14 y comenzaremos con el primer partido que haremos registrado, que es el partido entre Santa Catalina y el Falanich. Veremos las imatges y lo que ha dado de sí a este partido, primera ocasión del Falanich, un Falanich que no está pasando en el seu mejor momento, pero que se va presentar a Santa Catalina sin aspiración de intentar ganar este partido. La segunda ocasión va ser para el Santa Catalina, en aquest cas Rubio, ho va aprovar però no va tenir sort. La més clara la va tenir aquí el Falanich i del balón l'hauria pogut controlar però va decidir xutar. Segona part, ja arrencava amb aquesta jugada, aquesta darrera jugada, la primera part, Néctor Escrits, que duu 8 partits en aquesta temporada, duu 8 gols en aquesta temporada i el gol arribaria només a començar la segona part i precisament va ser el mateix Héctor Escrits que ho celebrava a lo Mbappé. Però la darrera ocasió i la més clara seria del Falanich, amb un penalt que van desaprofitar els homos de Jaume Muth i així no van poder sumar cap puntet a la seva visita a Santa Catalina. Al fons, jo te pregunto, directament l'anyo pasado fue el año del Falanich, el equipo de Jaume Muth. Este año no arranca. No, y es raro, ha cambiado también bastantes jugadores, ha llegado gente nueva que pensábamos que iba a ser importante para esa plantilla, pero es verdad que nos cuesta que arranque el Falanich y claro, yo a Jaume lo tengo muchísimo aprecio, lo conozco hace muchísimos años, creo que es un grandísimo entrenador que la tercera se le queda muy pequeña, pero es verdad que no arranca. Y el Santa Catalina, que voy a decir, es mi equipo fetiche este año, sabes el cariño que tengo a Paco Navarrete, a Manolo Molina, que está en el cuerpo técnico, tanto a Sergio, a César Collado y a Mingo, con los que compartí seis meses en Joseta contigo, fantásticos, y es el equipo por el que yo tengo, creo que va a quedar en esa cuarta posición que baila ahí en, que está en disputa, porque las tres primeras creo que están otorgadas, en mi opinión, pero yo creo que va a hacer una buena campaña y el Falanich al final remontará lo que no le va a dar tiempo a llegar a arribar. Setmana a setmana anirem a Corregent o anirem vejent els partits, o a més a més anirem a vos, vejent els partits. El segon partit de Sjornada 12 que podré en Baurara es uno de los equipos que también es muy buen amigo tuyo, es el poblense de Óscar Troya. Sí, otro compañero mío de promoción. Y tiene un jugador que vemos ahora en la imagen que es Dani Plomer, que va a ser la sensación de esta tercera división. En las dos primeras ocasiones que tuvo el poblense las tuvo de las botas de Dani Plomer. Aquí remataba Nico Rubio y muy bien, Barceló rechazaba. Y la verdad es que es el poblense de Óscar Troya en este campo se le va a hacer casi invencible. Sí, y además en este partido Carlos Martínez, el entrenador del Playas, planteó el partido para cerrar los espacios por dentro y al final el equipo de Óscar Troya los ganó por fuera. Ganó por fuera a salidas de banda y centros al área. Y decía Carlos, lo que hemos intentado protegernos, lo hemos protegido, pero nos han ganado por otro lado. Tiene muchísima calidad la plantilla de Óscar y yo creo que es un equipo que va a estar, yo creo que va a ser el campeón de liga. Aquí veíamos el primer gol del partido y así terminaría la primera parte jugada de Aitor Pons que se entiende muy bien. Ve cómo entra Nico Rubio en el área pequeña, se la pone en la cabeza y así definía muy bien Nico Rubio. Un Nico Rubio... Un killer. Es un killer que, pero lo está pasando mal porque tiene una lesión de tobillo y está en el dique seco. Lo tendremos fuera un par de jornadas. Y ese campo no ayuda a los tobillos. Sabemos que el césped natural al final sufre mucho los tobillos, las articulaciones en ese tipo de campo y si le está fastidio a los tobillos lo va a pasar realmente mal. Y en este partido pues venía el playa sin batido, pero solo empezó la segunda parte. Llegaría el segundo gol. Qué guante tiene Jaime Hernández que le puso un balón a Dani Plomer con una definición estelar. Marcaría el 2-0. Era el minuto 56 de esta segunda parte y dos minutos después pues prácticamente la sentencia. Nueva combinación del ataque, el balón le llega a un gran chutador como es Lucas Gilardoni y no perdonaba al argentino que establecía el 3-0 ya en el minuto 58. Parecía un severo correctivo por lo que se había visto sobre el rectángulo de juego. Las ocasiones habían llegado por parte del poblense, pero el playas de Galvía de Carlos Martínez lo seguía intentando. Y primero, en esta ocasión, Karim la mandaba al palo. Sí, los equipos de Carlos siempre compiten hasta el final. Siempre van a estar ahí peleando, no van a dejar un partido por perdido y siempre van a estar... Hasta el final no es difícil que un equipo de Carlos regalen un partido. Ahí con el 3-0 le pueden haber relajado y haberse dejado llevar y todo lo contrario. Seguieron atacando y llegó el 3-1. Y aquí llegó el golazo que casi prácticamente no pueden registrar la cámara porque le pega desde fuera del área Javi Castedo y la clava en la escuadra de Masiabernasar. Fue en el minuto 89. Hubo tiempo para una ocasión más, pero aquí moría el partido y así se llegaba a la primera derrota del playas de Carlos Martínez. No está bien el playas de Carlos Martínez ahora mismo. Después de perder aquí a Encadenado un empate y una nueva derrota esta semana en San Rafael, bueno, se sabía que podía pasar. Sí, llevaban una racha imparable y sabía tanto Carlos como los que conocemos un poquito de la tercera división que ese ritmo de crucero que llevaban era muy difícil que lo mantuvieran porque al final no tienen plantilla como los grandes transatlánticos. Hay equipos profesionales en esta categoría y hay equipos que viven de eso, jugadores. Entonces, estamos compitiendo profesionales con semiprofesionales que cobran dinero con gente como por ejemplo los esportes que veremos ahora que no tienen esa remuneración económica, que no son profesionales, que tienen su trabajo. Entonces, es un año un poquito descompensado pero muy bonito porque hay muchos equipos con mucha calidad. Nosotros comentábamos Juan Carlos Ortiz es un killer. La primera no la va adivinar, la segunda tampoco la va adivinar pero la que va a tener la tercera que es la ocasión que veremos a continuación. Le arriba un balón en el frontal de la área y la engalta tan bien que fa 0-1. Era el minut 38 y posaba en franquicia el equipo de Juan Carlos Ortiz un jugador, un killer que yo quiero tener en mi equipo siempre. Sí, además es un jugador que viene de segunda B es un jugador que lleva muchos años en esas categorías y claro, cuando bajan a tercera división se nota esa diferencia de calidad. La diferencia siempre hablamos que el gol se paga y ahí tenemos una muestra. Pues ahí tenemos el segundo tuvo una ocasión antes el Sporlas pero aquí un jugador que te pueda rematar balones como Cristian Terán también ex Unión Deportiva Ibiza la clavó en la escuadra. Otro jugador de segunda B jugando en tercera división y otro jugador remunerado. Son las diferentes sí, sí, eso sí, eso sí. El 0-2 arribaba en el minut 76 y 7 minutos después se clóen del partit de esa sentencia Adrián Ramos un altre ex Unión Deportiva Ibiza pues tancava el mercador y aquel 0-3 va a tenerse darrere el Ibiza no sé cómo formaban esos 0-3 pero en esta ocasión no van a endevinar la portería del Sporlas correctivo a l'equip de Son Quint a los Sporlas pero al fons esto no es la liga de los Sporlas de Andrés Gistó ni por Asomo. No, Andrés tiene que... Creo que hay tres ligas luego lo comentaremos pero creo que hay tres ligas. Estoy totalmente de acuerdo contigo hay tres ligas hay equipos que en el mes de febrero no se van a jugar nada y van a estar ahí en tierra de nadie y lo único que van a hacer va a ser quitar puntos o bien a los de arriba o bien a los de abajo hay los equipos que van a estar luchando por esas cuatro posiciones de arriba y están los que van a estar todo el año abajo peleando por el descenso a expensas de que los equipos que esperamos que no baje ninguno de segunda B a tercera esas tres plazas de ahí abajo se las van a pelear todo el año. Y vamos a enregistrar o vamos a ver el darrere partit que han podido enregistrar esas cámaras de Canal 4 y veíamos el partido que se va a disputar dissabte a Santanyí venía el Santanyí de guanyar el primer partit en el camp del Manacó i el Santa Catalina venia d'una inesperada derrota davant del Constanci a dinca seva s'havia de fer un refugi de no treure punts i va perdre tot el pronòstic va ser un partit en molt poques ocasions poquíssimes sobretot en aquesta primera part una ocasió per cada conjunt i així s'arribava en el descans en 0-0 jo crec que després de haver guanyado el Santanyí tenia moral per afrontar aquest partit i el Santa Catalina quizás con dudas després de haver encajado su primera derrota en casa si sobre todo no esperada perquè el Constanci és un equip molt joven Guillem Llaner ha tenido que fer un equip pràcticament nou després de acabar el any passat crec que té 18 jugadores nuevos és un equipo de la media de edad de 23 24 anys i claro ir a ganar a Santa Catalina con todo lo que tiene el potencial de buenos jugadores que té Santa Catalina no lo esperaba nadie i és verdad que això les puede generar un poquito de dudas a Santa Catalina però jo crec que Paco Navarrete i Manolo Molina lo van a revertir Aquí veiem la cosa més clara que va tenir el Santa Catalina que ja era el segon temps fa i els porters de la seva sortida però no endivina els daventés del Santa Catalina els daventés de Palma a posar aquest balanç de porteria i el que he pogut ser 0-1 dues ocasions claríssimes que de veritat creo que una de les mellores porteros poden decir el mejor de la categoria Ángel Mingo aquí hem vist la primera parada i esta és esencialmente espectacular de reflejos de portero de futbol sala como fue su padre como su padre sí, es un fenómeno yo creo que es de los porteros que te da puntos Mingo es de esos porteros que alguna vez a mí me recuerda mucho lo que hizo Ter Stegen el otro día es capaz de que en un partido tenga un partido malo y tiene 20 buenos entonces en 20 partidos te da puntos y los porteros que te dan puntos para mí, amigo mío son los que quiero tener en mi equipo Mingo lleva muchos años en la categoría muchas veces la gente le pone pegas a que si tendría que ser un poquito más alto que si tendría que ser tú no le puedes pedir la perfección absoluta a un portero para mí es lo que dices tú el mejor portero de la categoría sin duda pues hay muchos porteros que hay molt de portes que donen molt de punts Alfonso ahora tenemos tres minutitos para desgranar lo que ha sido este último mes o mejor dicho lo que han sido estos tres meses de competición tenemos un líder que es los dos ibicencos o los dos pitiusos que son Peña Deportiva y Formentera se sabía que estarían allí Formentera no empezó muy bien la liga pero siete victorias consecutivas lo han catapultado a la segunda posición Sí los dos equipos de Ibiza yo creo que los dos equipos en este caso de las pitiusas tanto Formentera como Peña Deportiva con el Poblense y es lo que comentaba esa cuarta plaza es la que va a bailar creo que ellos tres Poblense Peña Deportiva ¿Esas tres son las que tú decías que estaban asignadas? Yo creo que sí yo creo que sí yo mi opinión es que el Poblense al final va a quedar campeón de liga es mi opinión particular también quizá tengo un poco de me mojo quizá sea un poco de deseo también de que Oscar quede campeón de liga después de lo que pasó el año pasado la manera de no ascender cuando tenía una eliminatoria encarrilada y el palo de ese golpe yo creo que se lo merece y creo que los ibicencos al final van a pagar un poquito la insularidad al tener que salir a jugarse las habichuras fuera va a haber muchos equipos de esa segunda liga que hablamos de mitad de tabla que no se van a jugar nada porque no van a poder llegar arriba y van a estar salvados de antemano en eso no estoy de acuerdo contigo en que habrá equipos que no se van a jugar nada porque es que pueden bajar cuatro este año debido a que es una liga de 21 sí, pero yo me refiero sobre todo mira, Felanich Constancia Binisalem Ferriolense todo este tipo de equipos playas todo este tipo de equipos yo creo que no les va a dar para estar arriba entre los cuatro primeros pero sí que les va a dar para quitar puntos a todos los de arriba que vayan allí y va a ser va a ser ahí donde se jueguen realmente las habichuras piensa que el mayor KB que es un equipo que también va a sacar muchos puntos en Son Bibiloni creo que está el octavo o el séptimo está en mitad de tabla sí, pero este año el mayor KB tiene un gran hándicap que se le han ido pues casi todos los jugadores que el año pasado hicieron una muy buena temporada y está Julián Robles está contando con jugadores juveniles este año es decir no le pueden exigir tampoco nada al mayor KB este año pero sabes que es un equipo profesional y a medida que vaya avanzando la temporada y empiecen las lesiones las sanciones un equipo profesional como el mayor KB cualquier jugador del juvenil división de honor del Mallorca tiene más categoría que algún jugador de tercera de otro sitio ¿y te mojas por la parte de abajo? sí, yo creo que por la parte de abajo creo que el Mercadal es un equipo que la tiene todas las de descender creo que el Sawyer también lo va a pasar muy mal y va a estar ahí abajo y yo esperaría que el Soncladera no fuera el tercer equipo por la relación que tienes con Isidro sí, Isidro es un gran entrenador lo que hablamos las condiciones de Isidro para competir con toda esa gente es muy complicada una barrigada de palma donde hay muchos equipos alrededor que ofrecen algo se le van jugadores importantes y no tiene donde rescatar también gente porque hay mucha gente de preferente que prefiere jugar con sus amigos que ir a un equipo de tercera que va a estar abajo sufriendo pues no tenint temps parlant més Alfons seguro que te ha pasado volado sí hablar de fútbol siempre es divertido y siempre ya sabes que con la confianza que tenemos esto pasa volando pues gracias por haber venido a tú gracias a vosotros que vosotros al vosotros al otro salto de vosotros mirando aquest fora de joc y es este especial futbol modest cada mes cada primer dilluns de cada mes estaremos aquí amb vosaltres analitzant 3, 4, 5 partits que trobamos interessants i que podremos analitzar con cada mes aquí alfons hasta el mes que viene hasta el mes que viene fin d'aquí nuestro temps tornamos d'aquí un beset Descans Shop su especialista en sofás colchones y decoración patrocina este programa de la idea de la vida y hasta el mes que viene Gracias.